Buenas noches, hoy hemos tenido actividad de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas que han llegado a ser fuertes en algunas localidades como ocurrió en Camagüey, que se reportó una racha de 80 km por hora. Se puede apreciar en las imágenes de satélite una extensa circulación ciclónica a niveles altos de la tropósfera que incentiva los procesos de precipitación. También interactúa con una onda tropical que se mueve por los mares al sur de la mitad oriental del país. Estos sistemas mañana se estarán desplazando hacia el oeste, incrementando la probabilidad de lluvias en las regiones central y occidental. Se puede apreciar hoy como hay abundante nubosidad con chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en la mitad oriental del país y más aislados hacia la parte occidental. Para mañana se pronostica un amanecer con cielos parcialmente nublados en la región oriental y también son posibles algunos nublados parciales hacia zonas de la costa norte, en el resto poca nubosidad durante la mañana. Desde el final de la mañana estará parcialmente nublado y se nublará en las regiones central y occidental con algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas que serán más aislados en el oriente del país. En cuanto a las temperaturas mínimas en esta próxima madrugada tendrán valores de 23 y hasta 25 grados celsius, pueden ser superiores en localidades costeras e inferiores en algunas localidades del interior. Y el día será nuevamente cálido con temperaturas máximas en la tarde de 32 y hasta 35 grados celsius, pueden haber valores superiores hacia zonas del interior. Los vientos serán variables débiles, excepto en zonas de la costa norte oriental donde soplarán entre el nordeste y el este con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales y mar tranquila en el resto de nuestras costas. Para los próximos tres días se mantienen las condiciones favorables para la ocurrencia de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en horas de la tarde y hasta horas de la noche. Y las temperaturas extremas se mantendrán elevadas y con poca variación, máximas de 33 y hasta 34 y 35 grados celsius. Esto es todo en cuanto al tiempo, que tengan un feliz día y hasta mañana.